¡Gaína! Si yo no tengo la cura que alguien sabe de esta maldición Por la bandería, cada vez lo querías Bágame la mercancía de ese camino ¡Gaína! 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 Ya sé que tú eres culpable, eso no es tuyo, te puede ver Ojo, te tengo rojado, traigo un machete en la mano Haz de la rabia que tengo, un paso más y yo pierdo su sol ¡Gaína! 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 Y yo no sé, déjate a volar No me pierdas, te costadanas Que nos ayudará ahi, mi género Que no soy, raw Yo no soy, raw Yo no sé, déjate a volar ¡Sale la arena! ¡Sale la arena!